hola chicos bienvenidos a un nuevo vídeo ha llegado a la tienda de modern warfare 2 su primer lote de lanzamiento si estás intentando adquirirlo desde la tienda y no te funciona recuerda que puedes buscarlo desde la tienda de tu plataforma con el nombre de call of duty endowment y comprarlo desde ahí pero si estás en playstation 5 también lo podrás encontrar aquí abajo este paquete tiene un costo de alrededor de 10 dólares dependiendo la región y si también se podrá equipar dentro de warzone 2.0 el lote incluirá aspecto de operador el protector para el operador hutch honestamente es que no está nada mal pues mantiene esa estética militar que siempre ofrecen los lotes del code y sé que a muchos de ustedes les agrada que se vean así algo que quiero confirmarles es que el contenido de este lote si se transfieren a todas las plataformas que tengas vinculadas a tu cuenta de call of duty por ejemplo yo tengo un manwoofer 2 en pc y en playstation 5 y en ambos tengo skin y todo el contenido del paquete y si los jugadores de otras plataformas te ven con la skin del protector ahora hablemos de las dos armas que incluye este paquete el primer proyecto de arma es el compañero del protector para el fusil de asalto m16 el compañero del protector incluye una culata de fábrica coreo precio una empuñadura de 15 y el arma pertenece a la plataforma m4 ahora veamos un pequeño gameplay de el compañero del protector no les voy a mentir bros tras probar el arma tengo que confirmar que no es la mejor pero es porque básicamente no incluye ningún accesorio que realmente la mejore eso sí si estás de cerca y logras disparar primero tus disparos serán letales asegurando objetivo bravo lineadura curada asegurando objetivo bravo asegurando bravo a 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 Aquí tienen imágenes del compañero del protector Con los camuflajes de mestía de oro, platino, poliatómico y orión El segundo proyecto de arma que viene incluido en el OT es el deber llama Para el francotirador LAP-330 El deber llama incluye una boca R67 aflautado de 59.69 centímetros Una mila victos por 13 Una extensión de almohadilla Y el estuche para FSS el T Esta arma pertenece a la plataforma Bryson Land Rifle Ahora vemos un pequeño gameplay de el deber llama en el modo guerra terrestre Asegurando frente y movida Vamos a tomar eco Aquí tienen imágenes del deber llama con los camuflajes de mestía de oro, platino, poliatómico y orión A comprar este lote también desbloquearás dos tarjetas de visita La primera es doble poder que no cuenta con animación Por otro lado la segunda es preparado para todo y si es dinámica Creo que esta segunda definitivamente es mi favorita Además de las tarjetas de visita También podrás desbloquear el aspecto para el vehículo ligero llamado rayas de primera línea Aquí tienes imágenes del vehículo ligero con este skin puesto dentro del modo guerra terrestre La verdad se ve muy bien el diseño en el vehículo Aunque el mismo diseño del propio vehículo en sí Es el que realmente ayuda a que se vea tan bien como se ve Eso que suena confuso pero creo que entendieron lo que dije El enemigo asegura eco El tomaremos alfa El enemigo asegura Charlie UAV enemigo arriba Hemos perdido bravo ¿Qué les parece a ustedes bros? Recuerden que este skin de vehículo al igual que todo el contenido se podrá equipar dentro de Warzone 2.0 el próximo 16 de noviembre El lote del protector también incluye el cool amuleto marcado Aquí tienen imágenes de cómo se ve el amuleto equipado en el arma El paquete también incluye el emblema dinámico B.O.W. que es básicamente el logotipo de Call of Duty Endowment Antes de terminar el video quiero mostrarles cómo modificar el operador y cosméticos que ven tus amigos en la sección de social dentro de Warzone 2.0 Luego te diriges al submenú y presionas hasta llegar a esta ventanilla Aquí presionas en editar presentación Después presionas presentar operador y seleccionas el que más te guste En este caso obviamente elegiremos a Hutch Después regresas al submenú y seleccionas presentar arma Aquí equiparás el arma que quieres que se vea en las manos de tu operador Después vas a mostrar tarjetas de visita y selecciona las tres que más te gusten Después vuelves a emblema y equipas el que más te guste Sé que el menú es súper confuso bros pero espero que le sea de ayuda En fin creo que esto es un buen lote No es de los mejores que he visto Pero el precio, la causa, las dos armas que incluye y el skin están súper cool Creo que hace que si valga la pena los 10 dólares más impuestos que invertirás en este lote Bros, de esta manera iniciemos con los lotes de Modern Warfare 2 Recuerden que también les estaré trayendo los lotes de Messi, Neymar y Pogba Para que estén atentos al canal En fin si el video te gustó no olvides darle like Y si eres nuevo y eres suscrito al canal Te invito a que te suscribas y activas la campanita para que YouTube te avise cuando suba un video Mi nombre es Adel y nos vemos hasta la próxima Bye Ghost con la máscara de Ghost Ghost sin su máscara Diablos Estos son los Ghost Armasistas hermanos Aquí es Simon Reilly